de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde. La fórmula. Tivo, también Wanda le agradecer a todos los que ayer nos daban los créditos por la información que dábamos en exclusiva aquí en la fórmula de la querella interpuesta por Isaura Taveras contra el empresario, influencer Santiago Matías, conocido como Alofoque. Así que muchas gracias a todo el que nos escribió, a todo el que le dio repost desde mi cuenta de Instagram, a todos también los que le comentaron en la cuenta de YouTube. Gracias. Eso sí se llama una primicia. Eso sí se llama, diríamos, un palo. A diferencia de que cualquiera crea que cualquier cosita es un palo periodístico. No, eso es un palo periodístico. Eso es una bomba bastante importante dentro del mundo del entretenimiento. Así que ya ustedes saben, hoy yo voy a seguir dando algunas informaciones en relación a eso de esa querella. Porque hay que tener claro. Sí, porque hay que tener clara la diferencia, como decía ayer, Wanda Lee, de la demanda y una querella. La demanda es en materia civil y la querella es en materia penal. Entonces, Isaura Taveras tiene todo el empeño de llegar hasta las últimas consecuencias contra este. Y ayer en la tarde yo también tuve la oportunidad de leer el expediente completo que preparó el abogado Carlos Balcácer, que fue presentado la mañana de hoy ante la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, donde, Isaura, ¿podemos arrancar de una vez? Claro, no, y yo tengo información ahora que tú hablas de eso, de el abogado de Isaura, y sería bueno, porque nos estamos pasando en una información que ha llegado a los medios de comunicación justamente de Carlos Balcácer, que sería el abogado que representó incluso en esta primera audiencia a la comunicadora. No, no. No fue. Ni siquiera en la audiencia estuvo, no. Bueno, a Isaura Taveras, pues bueno, la información que tenemos es... Él simple y llanamente... Preparó el expediente. Preparó el expediente, se suponía que él era el abogado que estaría acompañando a Isaura Taveras en esta primera audiencia. Pero, Richard, la información que tenemos es que Carlos Balcácer se retiró de representar a Isaura Taveras. Hay un documento que también circula en los medios de comunicación, que establece su renuncia de la defensa de la comunicadora. Sigo, reitero, es una información que me sorprendió por parte del equipo de trabajo que me llegó el dato y me llegó, vamos a decir, la información, porque tú esperas que esa información lo de el equipo de Isaura y no fue así. Entonces, quizás en las redes sociales podemos colocar más adelante esta información. Dice Retiro Voluntario Expreso de Asistencia Letrada y instancia con, vamos a ver, porque las letras están un poquito borrosas, conductiva de retiro de asistencia letrada que figuraba al servicio de la señora ciudadana querellante Rita Isaura Taveras Hernández en ocasión de la querella y actoría civil lanzada y depositada a esa sede en fecha del 9 de octubre del cursante año en contra de Santiago Matías y Ingrid Hans bajo los agravios de transgresión de las leyes sobre crímenes de delito de alta tecnología y sobre sistema de protección de los derechos fundamentales. Bueno, y derechos fundamentales. Vamos a seguir aquí. Habla de que la información fue entregada este 20 de octubre, o sea, hoy, a las 9 horas de la mañana. O sea, hoy en la mañana, a las 9, él se retiró de hacer la defensa de Isaura. Esto es el documento que ha llegado y que está en los medios de comunicación que establecen que Carlos Barcácer, quien fungía como el abogado de Isaura Taveras, ya no pertenece a este equipo de la comunicadora. Fuerte esto porque en apenas unas horas que dimos, bueno, aquí se dio la información en primicia, ya ha pasado tantas cosas que Richard, yo creo que tenemos para hablar la dos horas sobre ese tema, pero fuerte. Definitivamente. Lo que tengo entendido y le faltó al señor Carlos Barcácer poner ahí que de acuerdo a mi fuente, que quien solicitó la desaprobación, o la, escónchale, ¿cómo es el término? El retiro. Que fue el que lo cancelaron. Sí, exacto, fue Isaura Taveras. Entonces, Isaura Taveras, tengo entendido que fue la que, caramba, ayúdame con el término porque quiero decir el término. Lo desligó. No, no, no es desligar, lo desapoderó. Desapoderó. Ok. Isaura Taveras fue la persona supuesta y alegadamente que desapoderó al abogado Carlos Barcácer. Que no es. Y te explico lo siguiente por qué. Ay, Dios. Come musiquita. Come musiquita, que esto está bueno. No, no, pero no, esto es una tambora. Oye, oye. Ay. Ay. La información que manejo, y me, mira, tengo una fuente que me merece todo el crédito del mundo, y ayer ustedes vieron que tuve en exclusiva, acá en la fórmula, el documento. Por ende, me siento con el aval y con la fuente bastante fidegrina de la información que voy a dar a continuación. Obviamente, para cubrirme, voy a utilizar ciertos términos que me puedan, diríamos, proteger tanto al medio como puedan proteger a mí. Supuesta y alegadamente, Isaura Taveras desapoderó al doctor Carlos Barcácer, porque es un eminente en materia penal, civil, en el derecho, en la República Dominicana, porque Isaura no está dispuesta a negociar por dinero su dignidad. ¿Y él quiere negociar? Aparentemente, el doctor Barcácer estaba en contacto con los abogados de Santiago Matías, y se estaba hablando de llegar a un acuerdo fuera de los tribunales, a una indemnización económica. Isaura está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con este caso, por ende, en las próximas horas, estaremos conociendo quién será el nuevo abogado de ella. Esta mañana, Isaura no estuvo acompañada por el doctor Barcácer, obviamente ya sabemos las razones, porque lo desapoderó, y estuvo acompañada por otro abogado amigo, de un bufete muy importante de acá. Y algo muy importante también, en torno a este caso, es que de llegar a las últimas consecuencias, como se ve, que Isaura quiere hacerlo. Isaura, si en algún momento, además de la materia penal, de la cárcel que pueda tocar por la difamación e injuria, por toda la situación, obviamente si la ley le estipula y le establece de que se le tiene que dar alguna indemnización económica, este dinero sería donado, de parte de Isaura Taveras, a una institución que luche contra la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Es la información que manejo. Pero yo estoy mala. Todo en base a una fuente que me merece muchísimo crédito. Eh, Richard, mira, tengo varias preguntas sobre este tema, porque en este tipo de casos que son difamación, injuria, generalmente lo que se hace es pedir excusa pública, disculpa pública. Porque es una demanda. O una demanda, o indemnización. Una querella, o una indemnización económica, es lo que generalmente conocemos este tipo de casos. Siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo en eso. De acuerdo. Pero existen también en nuestras leyes, Wanda Lee, existen condenas por difamación e injuria. Sí. Y un ejemplo fue por Mami Jordan. ¿Qué tiempo hizo Mami Jordan presa? Ella hizo tres meses, creo. Entonces, la Mami Jordan estuvo por delitos electrónicos, difamación e injuria, o sea, ahí están los 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 tipos jurídicos que ya de acuerdo al proceso que se le siguió, violó. Sigo pensando de que. Sigue preguntando. Vamos, vamos. No, yo no, yo sigo pensando que en este tipo de casos no lo veía quizás eh la intención de Isaura puede ser marcar quizás este este tipo de un precedente en este tipo de casos, pero no entendía que la intención original era quizás llegar al tema de de la cárcel. Yo intenté comunicarme con Isaura Taveras. Intenté comunicarme con Isaura Taveras y apenas me pudo responder lo siguiente. Isaura me dijo que me quiere mucho, que me respeta como profesional, pero que no va a farandulear este 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 tema, este caso. Es Richard, quizás el tema decir no voy a farandulear este caso igual es va a ser de la farándula porque ella es una comunicadora. No, no, pero yo veo desde el punto de vista de farandulear quizás no estar hablando. Hablando, eso es lo que digo, porque ya este es un caso que finalmente este el entretenimiento, este la farándula, porque ella es una figura pública, es una comunicadora, en el caso de Santiago Matías, es el hombre más controversial que tenemos en este país, entonces lógicamente la gente le va a dar. Se va, se va, se va a dar ciertas cosas, tú sabes, obviamente uno lo va a tener que comentar cada vez que surge algún tipo de información importante que nosotros pudiéramos dar a conocer acá. Claro que la vamos a tener que comentar. Que el que el término sea farandulear, yo no creo, porque al final es información. Así es. Sí, pero se entiende su posición porque hay muchos que han estado envueltos en casos semejantes que lo que quieren, lo que menos les interesa es realmente estar en un proceso judicial. Sí. Si no más bien usan el proceso judicial para enganchar mediáticamente y que el caso se vuelva controversial. En el caso de de ella, cuando es de justicia, así es que realmente se debe manejar un caso. Así es. Así es que debe desmanejarse. Así es. La audiencia fue aplazada para el treinta y uno de este mes de octubre. Treinta y uno, sí. Sí, debido a que Santiago Matías no acudió a esta primera audiencia. Sí. En torno a este caso y Isaura fue la que dio esa información a su salida de del tribunal, vamos a decir. Sí, sí, del tribunal. Y ella explicó de que es un caso de difamación e injuria y que nada, que no se dio porque no fue a la persona que se le interpuso la querella. En este tipo de casos, Richard. Bueno, bueno, le andaba a buscar justamente la condena de, por ejemplo, cuando una persona trasgrede o es condenada aquí en República Dominicana, por lo regular se habla de que aquí, espérate, porque no quiero dar el término incorrecto. Espérate, porque aquí me habla de seis meses, sería la pena y la multa sería de cosas, pero. Salario mínimo. Exactamente, sí, una serie de salarios mínimos. Que va a depender de la gravedad, obviamente, de la difamación. Sí. Y económicamente de lo que eso implique, porque, por ejemplo, yo te puedo difamar a ti en algo que solo te afecta moralmente. Sí. Pero yo te puedo difamar a ti en algo que te afecte en tu trabajo, que haga que te cancelen. Pero al final como quiera es una difamación. Sí. No estamos diciendo que este es el caso de Santiago y Isaura, porque eso ya al final lo va a determinar un tribunal. Claro, pero por eso te digo que puede variar en cuanto a la condena y a la indemnización, dependiendo de qué tan agravado sea el tipo de difamación. O sea, qué tanto implique como proceso que le afecte a la parte realmente que ha sido o que es afectada. Bueno, a recordar, Wanda Lee, por ejemplo, que otro de los casos también sobre difamación e injuria que vimos aquí en la prensa dominicana fue el de Karina Abunaba, que tuvo, fue condenado a un año de prisión y al pago de cinco millones de pesos dominicanos. O sea, que ya hay precedentes en ese sentido. Y no sé si tú has leído el expediente completo, como te decía anteriormente, pero hay varios por cuánto ella está haciendo este tipo de sometimiento. Entre ellos está de que la acusó de tener una botella en el Ministerio de Interior y Policía de medio millón de pesos o los 500 mil pesos. Lo que hablábamos ayer. Cuando era un contrato o cuando es un contrato de publicidad, como decía, como de, como, como dice ella en su posición de manera legal. Y que es público. Y que es público. Entonces, el término botella quizás como que lo, lo pone, lo pone como entrever, si es correcto. Aparte de eso, también otra de las cosas que leí por ahí, es el pedigrí. ¿Qué pedigrí? Conocemos el pedigrí tuyo, el pedigrí tuyo. Así. Le dice, y su vida oscura. También es otra de las cosas. Por cuanto, también se menciona el nombre de una importante figura de los medios de comunicación de todos los años, con el que se le vincula de manera sentimental a Isaura Taveras. Yo no voy a mencionar el nombre, tú sabes, por cuidarnos, menos, aunque yo esta mañana lo dije en el show de Luigni, pero, pero ya todos se pueden imaginar. Bueno, yo lo voy a decir total, porque el expediente es que lo dice, no yo. En el expediente se está hablando de que en la, porque tú preguntaba la Ingrid Hatt, la Ingrid Hatt llega a la demanda por difamación e injuria porque ella hace mención de que Isaura tuvo una relación sentimental con Víctor Gómez Casanova. Víctor Gómez Casanova es un hombre casado. Isaura es, creo que en ese momento también ha tenido dos matrimonios, tiene una relación en estos momentos, inclusive dentro del del expediente también se menciona que la señora Ingrid Hatt decía que Isaura tuvo un accidente cuando iba camino hacia Santiago de los Caballeros con Víctor Gómez Casanova. Entonces ahí ella dice, ¿por qué lo que ella dice? Y ya ustedes saben. Bueno. O sea, ahí hay varios elementos que ya un tribunal decidirá si hay difamación o en su defecto hay injuria, pero hoy les reitero, Isaura va a llegar hasta las últimas consecuencias con esto, que proceda es otra cosa, nosotros simple y llanamente cumplimos aquí con dar la información. Yo en mi caso desde ayer en la tarde me he leído las veintiocho páginas o veintidós páginas que tiene el expediente con tarde ver todo. Aparte de eso también ahí están los calificativos que ha utilizado Santiago Matías en su contra diciéndole Michael Jackson, también se menciona un menor de edad que es sobrino de Isaura Taveras que en un momento estaba viendo YouTube con Isaura y de repente Santiago salió diciendo todas las palabras habidas y por haber que él sabe decir y un sinnúmero de cosas. Esa, eso que tú mencionas de este video se hizo viral en las redes sociales donde Santiago Matías hablaba de la vida personal de Isaura fue hace poco este comentario y es lo que te digo nosotros entendíamos que como Isaura nunca había quizá decidido demandar a una persona porque es una figura pública pero la única demanda que Isaura tuvo fue hace unos cuantos años atrás y fue contra la Berni porque supuestamente la Berni dijo que ella se había hecho un aborto. Entonces esa fue la única demanda que hizo Isaura y creo que todos nosotros los que estamos en los medios hemos sido testigos porque a veces yo digo Isaura es el diablo, Isaura no es fácil y por eso Isaura no se ha puesto enemiga mía ni se ha puesto enemiga por ejemplo tú ya Wanda y aquí le hemos bajado la pesa en algún momento pero lo hemos hecho dentro del respeto y dentro de nuestros límites como periodistas. No hay que ser nota que es tu opinión porque una cosa que tú digas que yo soy un desgraciado es tu opinión tú no me estás difamando con eso ahora que tú digas algo específico que tú certifiques que yo hice eso entonces ya eso es otra cosa. Mira en este caso Richard que ya dijimos que se aplazó para el 31 Santiago Matías no se encuentra en el país públicamente a través de las plataformas digitales hemos visto de que Santiago está en los Estados Unidos haciendo una cobertura pero ustedes saben que en este tipo de casos cuando tú no acude a una cantidad de audiencia entonces se complica aún más la situación entonces entiendo que Santiago Matías va a acudir a la próxima situación a través de sus abogados hará algún acuerdo porque a él no le conviene porque una persona que tiene ahora mismo muchos compromisos nacionales e internacionales desenvuelto en toda esta situación pero Richard hay mucha vamos a decir ramificación de este tema las aristas sí porque si tú te pones a pensar en el caso de Isaura ahora sale el tema de Manolo y todo lo que ha pasado con su salida del programa y todo vamos a recibir esa llamada sí a ver si tenemos alguna interacción con nuestros oyentes buenas tardes buenas yo estoy insistiendo en llamar porque yo quería resaltar algo yo entiendo que los medios son un poco injusto con Isaura recuerden que hoy son clavos pero mañana hoy son martillo mañana pueden ser clavos y entiendo que Santiago Matías le falta mucho respeto a muchas comunicadoras y aquí se hacen lo loco nunca he visto ni a Gómez Díaz ni a Locorripio ni ninguna de esa gente comportándose como tal como empresario ella actúa como un farandolero ya tú sabes bueno es tu opinión te la respetamos que aquí no se está defendiendo exactamente aquí simple y llanamente cumplimos con darle información nosotros no somos tribunal nosotros no tenemos que juzgar a nadie uno da nuestra opinión en base a lo que nosotros información que manejamos y en este caso ni siquiera se está dando opinión se está informando tenemos otra llamadita buenas tardes bienvenido a la fórmula radio hola buenas tardes a todos cómo están hola bien gracias quiero decirle que quiero felicitar a Manolo y a todo su equipo de su del mañanero que se han socializado solidarizado ay perdón dije la palabra mal perdón no tranquila amor perdón y ellos han hecho un un buen ejemplo de que se den cuenta que no todos los sitios de trabajo son iguales hay trabajo donde hay compañerismo y hay hermandad y eso es bien por el mañanero y todas las mujeres estamos con Isaura porque hay muchas que han sido maltratada como Isaura por ese elemento gracias muchas gracias a llamar desde internacional a través de nuestra línea de whatsapp ya reylin tenemos más llamadita y vamos a ver háganlo ahora ocho cero nueve cinco seis seis cien nueve aproveche de su opinión de alguna información nueva si tiene porque la gente aquí sabe mucho tenemos otra llamadita aló aló estás al aire buenas tardes hola 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 sí hola sí hola buenas saludos mira yo estoy totalmente de acuerdo y muy contenta de que Isaura haya tomado esta decisión porque no solamente ella como mujer ha sido agredida por ese señor por medio de sus de sus programas hay un sinnúmero de mujeres que a las que él le ha hecho acusaciones ha dicho cosas sin tener pruebas la ha difamado en todo el sentido poniéndole sobrenomes y demás y hay que parar porque ya estamos ya ni siquiera estamos siendo profesionales cuando estamos dirigiendo hacia personas gracias por tu opinión mi amor gracias la gente quiere opinar Wanda Lee sobre este tema estos temas despiertan pasiones y tú sabes Wanda Lee que me sorprendió pero después de esta llamada porque está dentro del expediente te lo tengo que mandar a ahí no porque estoy mala aló buenos días hola buenas tardes chicos buenas tardes miren chicos yo a veces no entiendo la alta sensibilidad está claro que hay un tema en feitaura y a lo foque pero yo no he visto a esta hora demandar a personas que han hablado sobre ese caso de de Víctor Gómez Casanova con con videos y con muchísimas cosas señora hace 20 años que está ese rumor sí de hecho la ver ni presentó en su página un video de la fecha de coronación y se y ella en una entrevista con Colombia Alcántara dijo que a ella le dijeron que no iba a ganar por lo que había pasado con Víctor Gómez Casanova de su propia boca lo dijo entonces cuál es el tema suelta eso a ella no le conviene que se empiece a mover la cosa porque la verdad algo dijo a lo foque bueno pero allá ella allá ella si ella quiere a externes a extenerse a las consecuencias pero hay gente que entiende que tiene que luchar por su dignidad y por su moral y eso es un derecho que a ella como ciudadana le atañe claro y no hay muchas situaciones verdad entonces ahí hay un cúmulo de situaciones que ella entiende por la cual está procediendo y eso hay que respetárselo buenas hola buenas tardes cómo estás yo entiendo que a Kiko hay que ponerle un alto porque es que Kiko se mete con todo el mundo y se va pero pero una cosa amor porque si si queremos como darle un poquito más de cambiar de solidez verdad es no utilizar tampoco calificativos contra los otros llamémoslo por su nombre ok pues santiago exacto al ofoque él tiene definitivamente él tiene un respeto muy grande con y mal con con todo que no está en su reino y definitivamente hay que parar porque la comunicación es eso la farándula no es eso somos más que lo que y él se quiere comparar con figuras como Freddy verascoico que totalmente está total fuera de lugar soy yo entiendo que a él hay que ponerle un alto porque él se siente un dios y no es así bueno el que tú vengas de abajo el acogido a chery garcía acabado con chery garcía acabó con poco acaba con todo el mundo está bueno definitivamente ya está bien alguien tiene que pararlo yo espero que ella pueda proceder porque cuando se habla de tu vida personal ya fuera de la farándula y donde te levantan cosas que quizás si tú lo has hecho o no no es de incumbencia porque una cosa es su trabajo y otra su vida personal bueno ya está escuchado muchas gracias mi amor un abrazo gracias por escucharnos a todos la gente sigue comentando ahí en nuestro canal de youtube andale increíble como te decía anteriormente las pasiones con temas como estos se encienden muchísimo y quién es ese bit hay don perdón vito raúl jiménez dice que increíble como el fanatismo perjudica el juicio sobre todo de los mal educados también está por ahí orquídeas osmeris daniel martes que dice que wellington tú cree que esto apague el sonido de la yay jason es colástico dice que cuando el mañanero le dicen kiko y satanás nadie dice nada y eso también es personal estamos de acuerdo pero cada quien defiende bueno pues sí y si santiago matínez se ha sentido difamado o maltratado por algún comentario que también puede proceder o sea esto no es algo exclusivo de isaura taveras tenemos otra llamadita buenas tardes bienvenido a la fórmula buenas tardes muchacho hola mi opinión sí yo veo yo veo todo de 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 la farándula por youtube tú sabes de de aquí de eeuu pero me da mucha vergüenza a lo que ha llegado santo domingo honestamente sí todo todo lo de la farándula no es como la farándula de antes todo ha cambiado pero me alegro y y y y me voy con ella porque es que ese señor ese él él ha llegado y era creído como que como que él hace y pisotea a la gente y como que todo como que se cree dios como que él se cree porque él tiene dinero porque él tiene poder él cree como que puede pisotear a la gente y hablar y decir y que no tiene régimen de consecuencia yo voy con ella y yo espero espero en dios espero que haga que hagan algo en santo domingo porque es que es demasiado ya gracias por tu llamada y por tu desahogo mi amor gracias ahí tenemos otra llamadita vamos aprovechando que la ha aprendido esto buenas tardes bienvenido a la fórmula buenas chicos cómo están hola 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 pero cuente cuente mire yo estoy de acuerdo en eso y más yo sé mucho que deseaba este momento y ojalá que ya lo lleve hasta la última consecuencia y lo bueno de instauri que no necesita tres pesos como hace mucho que después llegan un acuerdo porque porque es demasiado la falta de respeto de ese hombre no solamente con la gente de fuera pero la tiene con ella con un boli con leyes con la me aseguré que la misma gente que pero hacen cosas horribles que yo meto con la boca abierta a su propia gente haciendo parodia del caso de caro grito haciendo paro de señores tienen que bajar el mundo gente que tú tenía allá arriba yo como john se te caen con toda la cabeza tipo de burla de situaciones a compañeros del medio toda asco de lo que esa gente han compartido la 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 parada de los medios de comunicación a la gente hasta la última cosa bueno ya ustedes escucharon la gente se ha desahogado wandali entonces ya en la mañana de hoy yo puse mi instagram pero se soltó el diablo fue porque de repente una noticia atrás de la otra es lo que te digo la cascada que hay cuando uno cree que ese fulano se va a morir lo que hace que se suelta tenemos una noticia de buena tarde ante todo yo creo que hay que dejar de usar la justicia para separándola yo creo que todo eso es más de lo mismo pan y circo para mantenerse en la palestra como pasó con tecachi que no pasó de una simple riña y no pasó nada la justicia se mueve con el impuesto de nosotros eso de usar la justicia para para estar haciendo parándola hay que dejarla la justicia tiene que tomar cárter de asunto en eso y todo eso hace investigaciones que si todo eso es por un fin de parándula y de sonido ponerle una una multa a todas las personas que se apretan a eso decir que con tecachi no pasó nada está un poco fuerte porque él está preso y tecachi todavía no está libre tecachi a las 2 de la tarde era que volvía nuevamente acepta hasta el tribunal y está complejo eso lo está complicado tenemos otra llamadita buenas tardes no se sabe quién es el abogado ya lo sabes nuevamente pero para mí sí una cosa porque tú según la gente todo el sonido sí eso es un problema aquí nadie cree en nada aquí matan una gente y van a creer que todo el sonido también no tienen que ir a la mente la mente de cacaito que todo el sonido y gracias vida gracias y volviendo nuevamente al tema efecto dominó guándal y esa mañana nos enteramos que desató a la renuncia de manolo zuna de diríamos de finanzas con humor yo voy a poner un ideito para escuchar vamos a ver si en esta parte escuchemos merece mi solidaridad y sabrá tabera y por ella decido renunciar a finanzas con humor cosa que lamentablemente yo siento lamento que afecte en alguna manera él dijo esto sí pero yo tengo entendido tú que escuchas el mañanero todos los días esta mañana tú no escuchaste algo que él dijo en relación a eso no yo no lo escuché hoy estaba en compromiso no lo pude escuchar yo escuché lo del bochinche bueno porque yo escuché bueno alguien me contó que con usted no sé si es cierto voy a decir lo que muestra ya legada exactamente supuesta y alegadamente manolo zuna dijo esta mañana que el abogado de santiago le había pedido como que intercediera entre isaura y él entonces eso provocó que santiago pusiera el tuit eso provocó que santiago pusiera el tuit y guanda link que hemos visto pero yo creo que vamos a tener que hablar de esa parte tras la pausa ya cuando retornemos toda la información en torno a manolo zuna su renuncia de finanzas con humor y en qué se relaciona esto con el caso de isaura tabera vamos a una pausa no 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 no